Música Realmente para nuestro país es un privilegio tener obras como esta en exposición ojalá y todos tengamos oportunidad de verla Música Lo que más me gustó fueron las piezas que están por allá que me gustaron mucho por todos los años que han durado Música Su cultura, su estilo de vida Esto es Persia Música Que es una cultura muy buena y que es muy rica pero que la destrozó la destrozó a las tropas de Alejandro Magno Música Persia Fragmentos del Paraíso se exhibe en el Museo de Antropología Música 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 Una maravilla maravillosa muy bien puesta muy bien explicada verdaderamente una maravilla y unas piezas increíbles está fabulosa ojalá que toda la gente que pueda la venga a ver Música Música Música